Dios te dice hoy, hijo mío, sé que te sientes cansado y débil, abrumado ante tantos problemas sin resolver y has llegado a pensar que no escucho tus oraciones. Sientes que no eres valorado y piensas que jamás podrás salir de los problemas. Quiero decirte que yo sé los problemas que estás atravesando y conozco tu corazón a la perfección. Yo sé cada anhelo, cada sueño que quieres cumplir. Yo sé de cada situación en tu vida, ese problema de dinero, esa deuda, esa hipoteca, ese problema familiar o quizás un fracaso en tu negocio. Pues te digo, hijo mío, que soy consciente de todo y puedo asegurarte que hay una solución detrás de cada adversidad. Confía y ten la certeza que encontrarás la salvación de tus problemas. No dejes que la circunstancia que estás atravesando te haga dudar de mi palabra. Porque ningún problema y dificultad es más grande que la obra que yo haré en tu vida. Deja tu vida y de toda tu familia en mis manos. Pídeme que los cuide, que los proteja de todo mal. Y yo cubriré con mi manto glorioso y bendeciré tu hogar. Le daré paz, prosperidad, amor y salud. No permitas que las circunstancias tomen un lugar en tu corazón. Yo sé de los momentos duros y difíciles que estás atravesando. No desistas de creer en mi palabra. Porque yo iré delante de ti como poderoso protector a donde quiera que vayas. Vuelve a empezar. Sé valiente. Sigue luchando. Tienes mi apoyo. Acuérdate que toda preocupación yo la cambiaré por gozo. No te rindas que estoy trabajando en el milagro que me has pedido. Alaba mi nombre y busca mi presencia todos los días. No importa si es de día o de noche. Siempre hay momento para hacer una oración. Clama mi nombre. No tengas miedo de enfrentar lo que se viene. Llénate de fuerzas y con valentía levántate. Porque tú eres mi hijo y yo estoy contigo. No te dejaré. Te bendeciré y serás próspero para que seas de bendición a otros. Deuteronomio 31.6 dice. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones. Pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Prepárate para las grandes cosas que se vienen a tu vida. No olvides que mis promesas son eternas y quiero que sepas que no te dejaré desamparado. Yo perdono tus pecados y limpio tu corazón, tu mente y tu espíritu. Porque en mí hay pensamientos de amor, de paz, de bienestar y de plenitud. Siempre estoy contigo y aunque no te des cuenta, yo me presento ante ti en distintas formas. Como el canto de un ave, las olas del mar, la luz del sol. Ahora abre Mateo 10 29 31 y repite conmigo. No se venden dos gorriones por una moneda. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre Celestial. Y Él les tiene contado a ustedes, hasta los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Hijo mío, estoy aquí para escucharte, porque mis planes para ti son de bien y no de mal. Pues tus anhelos y deseos son importantes, porque me demuestras que en mí crees. No te voy a juzgar, no te voy a reprochar. Al contrario, vengo a decirte que sé lo que estás pasando. Y porque soy un Dios de sabiduría y entendimiento, hoy vengo a darte la salida a todos los problemas que crees imposibles. Debes saber que en mí las posibilidades son infinitas y las bendiciones para cada uno de mis hijos. Yo las hago llegar a su debido tiempo. Ahora abre Jeremías 17 17 y repite conmigo. Pues bendito el hombre, que pone en mí su confianza. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Y no teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Cuando vayas a través de aguas profundas y grandes tribulaciones, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de la dificultad, no te ahogarás. Pide sanación en tu corazón, porque es mi voluntad que me sirvas con alegría y amor. No permitiré que sufras más, ni que tengas preocupación, porque yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. Yo te defenderé y seré como un escudo para aquellos que ponen su confianza en mí. Antes de que te enfrentes a algún problema, verás el resplandor de mi luz. Mi palabra divina es como una lámpara a tus pies. Es la mejor guía para tu camino. Hijo, confía que aquellas cosas que me has encomendado, yo las puedo lograr. No es necesario que te esfuerces para llegar a mí. Mantente receptivo a mi poder y mi dirección en todo lo que hagas. Siempre ponme en primer lugar en cada decisión. Cree en el milagro viviente, porque el más grande de todos los milagros se presenta ante tus ojos. Al permitir que mi amor llene tu mente y tu corazón, todo problema de pensamiento y de hábito se disuelve, como el sol derrite el hielo suavemente. Yo quito el miedo de tu mente y te libero de esos cuadros. Esa falta de paz y esa dificultad que no te permite avanzar. Hijo, ten fe que conmigo hay una solución para cada problema. Hay poder para triunfar sobre cualquier adversidad. Porque te aseguro que para todo problema yo soy la solución, la provisión. Deja que mi gracia y mi poder restaure lo más profundo de tu alma. Permíteme curar todas las heridas. He aquí, yo renovaré todo tu interior. En el mundo siempre habrán dificultades, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Ahora, por favor, encuentra un lugar de paz y tranquilidad y repite la siguiente oración con toda tu fe. Señor, Dios Padre Celestial, en este día te doy gracias, porque sé que tú siempre estás con nosotros, incluso en medio de las tribulaciones y de los momentos más complicados. Señor, tú has estado siempre brindando tu mano de apoyo, de paz y tu escudo protector para enfrentar los problemas. Eres tú, Señor, quien toca los corazones de las personas, quien cambia nuestros pensamientos y nos llena de esperanza, mostrándonos, Señor, que la vida tiene que seguir y que contigo, Señor, podremos superar todo lo que se presenta. Te doy gracias por los alimentos, por el sustento en la mesa de mi hogar, pues tú eres un Dios generoso que puede multiplicar los panes y los peces para dar de comer a tu pueblo. Señor, hoy obedezco tu mandato de ser fuerte y valiente. Por eso me levanto y me deshago de todo temor, de todo sentimiento de inferioridad y decido creer que tú me darás la fortaleza y la valentía que necesito para superar cada dificultad en mi camino. Señor, hoy me lleno de seguridad para enfrentar el mundo con valentía. Entrego a ti todo pensamiento erróneo. Recibo tu palabra, solo tu Dios. Tienes palabras que me guían a toda verdad, como una lámpara. Señor, tú has vencido al mundo y no me sorprenderé cuando vengan a mí las dificultades, sino que me mantendré firme en mi fe, creyendo tus promesas y sabiendo que tú siempre me cubrirás. que se haga tu santa voluntad en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hola, ¿cómo están? Si te gustó este video, dale me gusta y escríbenos en los comentarios qué te pareció. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que puedas saber cuándo subimos nuevos videos al canal. Bendiciones. ¡Gracias!